Un lunes totalmente abarrotada de gente Cantidad de gente Están los bravos del paseo Estos patas son los musculosos Los cortan los mostachones Se están registrando ya para hacer el paseo Cantidad de gente Ahí está Vamos a darnos una vuelta Aquí en Asakusa Llegó el momento pues señoras y señores Ya tocaba ya, ya tocaba darse un paseito Estamos transmitiendo Para el recuerdo Vamos a inmortalizar, vamos a darnos una vuelta por acá Obviamente que la mayoría de personas que están aquí son turistas 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 de todas De todos los De todas partes No sabríamos decir si son chinos, filipinos Hay cantidad de turistas Bastante movimiento Hermosos paisajes Ahí está Ahí Muy bien Siempre es un recuerdo El mejor recuerdo está En las redes sociales Así que para eso estamos grabando en vivo Vamos a continuar caminando A ver A ver ¿Qué es lo que pasa? Aprovecha tu descanso Ahí está Muy bien La farmacia Ahí está Guau Y por acá están Dios mío Acá están las tiendas ¿Qué será acá? A ver ¿Qué será? Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué la gente? Tanto ve este rascacielo A ver Algo debe ver A 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 ver Porque nos permite Estar aquí A ver Estamos grabando Para el recuerdo Vamos a seguir dando Un recorrido A ver A ver A ver A ver si encontramos Por acá Algo Algo Inusual Un recorrido el poder del internet no nos va a ayudar y cuando ya estemos en casa vamos a subir estos videos ¿me parece? bueno, a través de estas imágenes como siempre repito los saludos para mi familia, para mis seres queridos a ver, mire ese edificio, está loco, ¿no? mira, ve, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco alucinante bueno, voy a aprovechar este video para hacerles una mención de que cada edificio, cada edificio tiene, por más alto que sea siempre tiene una separación de un metro al otro edificio miren, gánense, siempre nunca los edificios están juntos ya, este edificio blanco con el que del costado están separados por un metro ¿por qué? porque como es un país de constantes terremotos, temblores entonces, todas las construcciones tienen ese factor importante durante su construcción bueno, continuamos con nuestro paseo en todas partes se ve bastante cola para poder comer, para poder pasearse todos felices, todos contentos, que están de paseo bastante turistas, ¿verdad? la vida cotidiana, aquí en el lugar hermoso de Asakusa acá está, ve, no le voy a mentir, pues, ahí está Asakusa sí o no entonces vamos a ponernos una foto, ahí ok muy bien, creo que ya nos perdimos, ya yo ya caminé demasiado, yo ya me perdí creo que ya me perdí a ver los templos continúan seguramente muchas, ¿no? muchos muchas personas ya ya conocen este lugar